Una lluvita de papel de una canción muy vieja, quizás alguna de ustedes la recuerde. Probamos. El hombre me preguntó un día, busco una vida sencilla, sin dulces ni macrillas. ¿A dónde la encontraría? Le contesté de buena gana y con certeza provinciana, ha de hallarla el San José. Alma gringa retoñando al claro sol entre el vian. A tu tierra y a tu gente siempre le estaré cantando. Un quebra que la palabra no era de ser, que le pudo al bandero de sus aulas y vencer. Por eso no habrá dejado los arenales, con la cruz del campanario que ilumina a San José. Alma gringa retoñando al clarón sol entrerriano, a tu tierra y a tu gente siempre le estaré contando. Mi amigo me dijo que ya del pueblo calla tu pueblo, si la sale tan de cierre que no vives en él, y no pude contestarle porque mi raza, ama, lloraba, lágrimas, lágrimas, memorias de santos hijos. Alma gringa retoñando al clarón sol entrerriano, a tu tierra y a tu gente siempre le estaré contando. Mi pueblo se va estirando y ya no hay quien la sujerte, se anda atando la cintura allá por Perucho Verde. Con esa palpita para acompañar esta palpita entrerriano. El amor temblaba en mí como las hojas en mayo, esa ardina como el tallo de una estraña por la guía. La calidez se quince, vuelve tormenta en su boca, y a los ojos me provoca. Quiero amarte, gringa, quiero amarte en San José. El trabajo pa' un francés, entenderse con el gaucho, más difícil que un ratón, ani de la oreja un gato. Y cuando mi sol cansado esté tocando el poniente, he de pedirle a la muerte de nuestro encuentro en San José. A la sombra de un cifrés mi cuerpo se abraza a ti, y mi alma ya era libre en los cielos, en los cielos de San José. Alma gringa retoñando al clarón sol entrerriano, a tu tierra y a tu gente siempre le estaré cantando. Alma gringa retoñando al clarón sol entrerriano, a tu tierra y a tu gente siempre le estaré cantando.